Gracias. 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 Lucas. Lucas. Gracias. con paz de mente y de corazón la presencia del mal en el mundo y nos invita a reconocer la maleza en nuestros corazones y que nos asegura que el amor de Dios la destruirá algún día. La segunda lectura habla del Espíritu Santo que reza por nosotros, implorando al Padre, de destruir el mal. Para celebrar dignamente estos atados misterios, reconozcamos suficientemente nuestros pecados y pidamos de perdón al Señor por ellos. Y oh, Dios Padre Dios poderoso, que a los que se les llamamos, que he cargado mucho de pensamiento para hablar con tu excepción, con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa. Por eso lo hemos pasado en el Padre, así entre mí, a los ángeles y a los santos, y a los que se les llamamos, 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 que se les llamamos. Dios todo poderoso tenga misericordia entre nosotros, reconozcamos nuestros pecados y se llene la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Entonces, comentamos que era una de las lecturas y cada uno debería desarrollar una conclusión. Los judíos, esta es la primera lectura, los judíos de la vía solar habitaban fuera de Israel. Eran propietarios de los judíos muy verdados, pero la mayoría de ellos estaban enfrentando un tiempo difícil y se preguntaban por qué sucedía eso con ellos. Los judíos que habían observado la ley eran constantemente humillados y oprimidos, mientras los afganes que llevaban una vida corrupta prosperaban y gozaban de la vida. Entonces, el autor del libro de la sabiduría responde a todos estos interrogantes y dice que Dios es siempre grande. Él no castiga a nadie y no trae la visión sobre la gente porque Él es manso y paciente con todos. Él es el Señor de todo y tiene poder sobre el justo y el injusto también. Él es el maestro del poder. Él convierte a la gente que no castiga nada como los judíos. Y a veces también nosotros nos gustaría ver a Dios haciendo, sino siendo manso y paciente. Dios quiere enseñarnos que el justo tiene que amar a toda la gente, no solo a los justos. Y Él quiere que los pecadores se conviertan. Él no ama solamente a los buenos, ama aún a los maldados, porque ellos también son sus criaturas. Y todo lo que Él quiere es que ellos entienden sus vidas y sean felices y se salven. En la segunda lectura, ¿tiene que ser nuestra oración solo una reflexión de formas naturales? Jesús nos atendió. Cuando miran a Dios, no invitan a los paganos con sus decanías interminables. Ellos creen que con un poco un papel de palabras, nada que se nos oiga. Pablo observa que nosotros no sabemos cómo rezar. Nosotros no sabemos qué deberíamos pedir a Dios. Pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos dice lo que deberíamos pedir a Dios en nuestra patria. Esa oración que viene del Espíritu Santo se va a siempre escuchar, porque ella viene de la mente de Dios. Lo que Dios quiere decir es que rezar es dejarse guiar en el Espíritu Santo. Él nos acercará más a Dios que a nuestros hermanos y hermanas. En el Evangelio. En el tiempo de Jesús, la gente creía que la venida del Mesías sería el comienzo de un reino en el que había solo gente puente. Entonces, ¿qué iría a suceder con los hermanos? Y a otros discípulos de Jesús pensaban un día así. Un día ellos fueron rechazados por algunos samaritanos, por lo que ellos le pidieron al maestro permiso para pedir huecos del cielo para quemarlos. Pero Jesús no pensaba así. Él nunca tenía la intención de despedir a los pecadores. Más bien, Él los recibía en su casa. Él los invitaba a compartir sus comidas. Él mandó compañía con adores, perécticos, prostitutas. Cuando Él murió, no había cambio de luna en el mundo. El mal estaba sabía por lo que él. 50 años después de la muerte de Jesús, Mateo se da cuenta de que hay algo feo. Es verdad, pero justo con el pelo crece también la maldad abiertamente. La razón es a la que yo le digo a esta cuestión de la palabra del trigo y de la hierba mala. Los siervos toman gran cuidado e interés en el campo, pero cometen el error de impaciencia y quieren eliminar a la hierba mala en la hierba vida. Ellos quieren destruir todas las malezas, hechos que el Padre no acepta el consejo de ellos. Nos revela que la actitud de Dios hacia el mal existe en el mundo, en la iglesia y en cada unidio. El bien y el mal crecen juntos hasta el final de los tiempos, cuando la separación comandaba lugar. El bien y el mal están en el corazón de cada persona. El bien y el mal, hay bien y el mal en cada uno de nosotros. Estad calmos, dice el dueño del campo. Aquí hay dos palabras que las podríamos llamar gemelas, pues ellas ilustran el mismo punto. La desproporcionada entre el inicio y el resultado final. Una es, un grano de mostaza es casi invisible al ojo, crece en un agosto de casi 4 metros de agua. La segunda, unos pocos gramos de levadura causan una gran cantidad de masa de alzarse de libertad. Estas dos palabras son una indicación para que nosotros seamos siempre optimistas. Allí, el patrón estaba un tiempo a todos de conservar la calma, aceptar la existencia del mal y del bien juntos. Él condena la impoderancia de los ciegos. Aquí él se presenta como dominado por el ansia de la cual. Estas eran las respuestas de Mateo para los problemas de su tiempo. Después de la primera década del peor cristiano, los primeros cristianos no estaban nomados a sus promesas para visualizarse al enemigo. Mateo les da una sacudida como lo haría cualquier predicador de su tiempo. Él es el cultivo, amado a Dios, usa imágenes que son muy familiares para ellos, como el fuego, los hongos que queman, levorar, adicionar de fientes, recorrer la cosecha, ángeles, demonios, etc. Todas son imágenes impresionantes, a menudo usadas por los maestros, que no tienen que ser interpretadas literalmente. Él se está recordando a los cristianos de la seriedad de su vida, usando un lenguaje común entre los predicadores de su tiempo, para que sean conscientes de la realidad y no sean ignorantes, sino pacientes con todos. Amén. 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 La palabra que llena les preteca la revisión. Que rogamos, oye. Que rogamos, oye. Pedimos por el Papa Francisco, que lleva el nombre de la Iglesia, para que el soporte del Espíritu indique sus pasos y lo indomine en sus decisiones. Que rogamos, oye. Pedimos por todos los ejemplos de la tierra, para que el Espíritu Santo ponga sus corazones y lo diario a preocuparse por aquellos que menos tienen, podemos. Que rogamos, oye. Pedimos por los que surten enfermedades, violencias, o de estar inmediato, para que la fuerza del Espíritu nos ayude a superar en los mal momentos, podemos. Que rogamos, oye. Pedimos por el matrimonio de las familias, para que el Espíritu infante y amor en los corazones que lleve paz a la intimidad y a los lugares, podemos. Que rogamos, oye. Pedimos por todos los que trabajan en la extensión del reino, para que la eficacia de sembrar, apesar de la cesánea, podemos. Que rogamos, oye. Pedimos por todos los que nos hemos reunido en torno a la Mestre del Señor, para que sean muchos días a las enseñanzas del Espíritu Santo. Pedimos por el matrimonio de las familias, para que todos los que están enfermos y sin Amén. 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 Este es el proyecto de Dios que diga el pecado del mundo. De Dios nos invitamos a la fecha del Señor. Señor, Dios te bendiga. Gracias. 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 Un favorcito, mantengan su distancia, por favor. ¿Eso ya están abiertos? ¿No lo puedo abrir? ¿Eso ya está abiertos? 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 ¿Eso ya está abiertos?